Hola que tal, soy Bloyd, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy Y hoy, señores y señores, continuamos en este fantástico título llamado Lies of P Bueno, tan fantástico tampoco, bastante tedioso la verdad Ahora, ¿por qué no puedo matar al rey de las marionetas? En el último episodio, vieron como me enfrenté al rey de las marionetas Solo mostré el primer y último intento, el último try Que fueron 11 intentos en total y no pude vencerlo Pero en el episodio de hoy, seguramente sí Vamos a ir con todo Ya he cambiado todo el mental, lo que sí no he cambiado es el brazo que prometí que cambiaría Vamos a volver al hotel, cambiamos el brazo por el eléctrico Aunque no sé si sea lo mejor, pero bueno, por probar Vamos a, vamos a ello ¿Por qué tomé esta decisión de cambiar el brazo? ¿Por qué? Con el brazo eléctrico como que se tunean las marionetas Media... Es medio extraño la interacción la verdad Pero como que se tunea un poco Así que vamos a venir por aquí Además lo vamos a mejorar Porque la mejora del brazo eléctrico pues nos ayuda a, primero que nada, movernos Claro Nos podemos mover Mientras Vamos cargando el ataque Si no me equivoco Entonces ahora activamos el brazo Perfecto Ya está totalmente cargado Y lo suelta Muy bien Y con esto, señores Tendremos que ir al combate Por cierto, ¿cuánto tengo aquí? 400 No va a ser suficiente No va a ser suficiente No me inflige ningún tipo de estado Así que no No me interesaría nada de eso Además tampoco puedo mejorar nada Lo que podría hacer sería intentar encontrar una Una combinación de armas mejores, la verdad A ver, un momento Que para este combate tenemos que prepararnos bastante bien, la verdad Modificar empuñadura, no Ensamblar armas Esto es lo que yo quiero Esto primero que nada, fuera Esto primero que nada, fuera Y esto primero que nada, fuera también Ensamblamos una nueva arma Le ponemos esto Y ahora necesitamos Solo las que tengan técnica B Que sería esta Esta de aquí Y esta que ya la tenemos en uso Arma perforante 102 102 Y 102 Vale ¿Qué pasa si yo le pongo Esta empuñadura A este arma? En la QB, ¿no? Sí, sí, sí En la QB Vale, cambio de arma Uh ¿Por qué es tan Tan gordita? Bueno, es gigante, la verdad No, esto no va a ser lo mejor La verdad No, la otra empuñadura estaba Estaba bien O nada No nos sirve Modificar empuñadura Modificamos empuñadura No Modificar, no Ensamblar armas, perdón Desmontamos Perfecto Venimos aquí Equipamos esto Y equipamos Esto no Esto era Perfecto Ensamblar Equipamos en la primera Y nada Por ir probando básicamente Pero al final No probaré nada Porque Lo dejé tal cual Señores Solo vine aquí A cambiarme el brazo Y a perder el tiempo con los demás Vamos a ir directamente Al combate Y ahora veremos Qué es lo que sucede A ver si podemos Mejorar Nuestra técnica Y nuestros intentos Lo que más Lo más lejos que conseguí llegar Fue La mitad De vida De la segunda La segunda fase Y solamente eso O sea Nada más La verdad es que Es bastante Complejo Este boss Sinceramente A ver Como tal No es complejo Pero Claro Como todos los bosses Te mete un combo Te pega Dos Tres Cuatro Incluso hasta Ocho ataques seguidos Creo que fue Lo último que me hizo La segunda fase De este boss Pero bueno Vale Vale Bien No Bien Perfecto Vale Atrás Me tomo una Bien Bien No Uf Menos mal Que no No me hizo apenas Daño eso Vale Vamos ahora Perfecto 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 No Ahí sí Ataque especial Vale Bien Y Otra más Muerto Perfecto 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 Vale Para atrás ahora Que venga Que venga aquí Un golpe Vale Vale Es que me quitó Una barbaridad También Y no le No le pegué Uf Vale Vale Y toma Le hice daño No No Quedado Vale No No Rápido Rápido Por favor No 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 Pero De verdad De verdad Hace unos ataques Súper falso Hace unos ataques Súper falso Súper falso Falsísimo Falsísimo Ese ataque Perfecto Ah Él le pone fuego También Claro Claro Que sí Claro Que sí 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Obvio 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 Lo que tú quieras Obvio Por supuesto Súper bien Súper bien Ajá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Adelante No Pero Fantástico 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 Lo tuyo La verdad Increíble La verdad Es que Magnífico Nunca No sé Nunca había sentido Tan bien La verdad Venga Señores Momento De farmeíto Es lo que toca Vamos a farmear Tranquilamente Ataque especial Obviamente No le hago daño Porque son Los mejores Por supuesto Por supuesto Que sí A ver Espérate Que se me había olvidado No, no, no Se me había olvidado Que en esta zona Están estos sujetos Y pues Me van a reventar La cabeza Es lo que hay Vamos a ir A farmear A un sitio Donde no estén Estas muñecas Porque Como me metan Una Estoy Totalmente Destrozado Vamos a ir Por ejemplo A la entrada Aquí creo yo Sí Es un buen lugar Para ir farmeando Me hace falta Mucho Simplemente Con 3000 O por así Yo creo que estoy Bastante bien No es para subir Estadísticas Sino que es más bien Para Para ir mejorando Las armas Y tal Vale Y a ver si Con la otra arma Le puedo Hacer frente Y a ver si Me puedo comprar Alguna que otra Cositas más La verdad Muy bien Ya llevamos 1000 Espérate que Me van a matar Estos ahora Ya es lo que me faltaba Por ver No es que Ya es exactamente Lo que me faltaba Tener anotosa Por favor se lo pido No estoy de humor Ahora mismo Es lo que hay Me enfrenté a él Le llegué Hasta la segunda fase Y ahora Resulta que el señor Decide Imbuirse fuego En el arma O sea Ya La cúspide De la comedia La tiene ese hombre Perfecto Además Aprovechamos de ir Recorriendo todo esto ¿Por qué no? Perfecto Muerta tú Muerta tú Muerta tú también Muerta tú también Increíble Increíble No pasa nada Yo estoy Señores Súper tranquilos No sé ustedes Vale Ah Espérate 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 Que no puedo Moverme Por aquí Vale No es que ya Esto ya es La comedia Hecha videojuego La verdad Además no les quito nada A ver con esta 400 Con esta Bastante mejor La verdad Muy bien Podemos proseguir Y por aquí No tenemos Nada más Aparte de una mesa Tenemos ya 2500 Puntitos No está Nada mal Puedo seguir Bajando Y aquí abajo ¿Qué es lo que hay? Estas señores Están aquí Hola señoras ¿Todo bien? Bueno Y le hago un parry A esta Bueno Estoy pensando Una cosa Se me acaba de ocurrir Y no la había pensado Es Pegarle al enemigo Al jefe Con este arma Que llevo actualmente Que va a pegar Mucho más que la otra En un futuro Y luego Cuando tenga que ¿Cómo se llama esto? Cuando tiene La barra blanca Esa Y le pueda Stunear Cambio A la otra arma Que es mucho más rápida Para hacer el ataque El ataque cargado Pues Se lo hago Ya con esa arma Y esta es Para hacer el daño Simplemente Y con la otra Para Para los ataques Y tal Vale No me apetece ir por ahí Porque está ahí Lleno de enemigos Y no es plan La verdad Vale Muy bien ¿Qué más? ¿Quién más? Ahí por aquí Es el atajo Que me faltó Que nunca logré Desbloquearlo La verdad No sé dónde estaba Está por la parte De abajo Curioso Voy a meter otra De curación Porque de total Pronto 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 Vamos a estar Enfrentándonos Al jefe Simplemente Esto es para Dar una vueltecita Farmear Un par de cosas Un par de ergos Y ahora volvemos Sin ningún tipo De problema Ya fue suficiente La risa Vamos a venir aquí Excelente Vamos a venir aquí Vamos a bajar Y vamos a encontrar El atajo ese En teoría Debe estar por aquí En teoría Debe estar Por aquí En algún lugar De estas ¿Cómo se le llama esto? Alcantarillas Es con este pegamos Bastante más Que con la otra arma Pero con la otra arma Somos más rápidos Ahora eso sí Tendré que practicar Porque no me saldrá La primera Y tendré que Interiorizarme Y mentalizarme Con el cambio de arma Para cuando lo necesito La verdad Es lo que tendré Que hacer ¿Vale? Perfecto No importa Que tú me arrojes Lo que sea Y a mí me da Completamente igual Lo que tú hagas Ahora mismo Estoy en tal punto Que me da Completamente Igual Ah, cierto Cierto Esta bicha Tiene complejos Del jefe Vale Vale No Espérate Espérate Que me matará Espérate Que me va a matar Perfecto Perfecto Y ya está Si es Súper sencillo Este juego La verdad Y aquí Hay una de esas Que explotan Atención Se lo dije Señores Se lo dije Vale Si por aquí No es Entonces ¿Por dónde es? Y por aquí Atrás Tampoco No Vuelvo a bajar Vuelvo a bajar Y me voy Por el otro camino Por el que no me fui Antes Venga Muy bien Vámonos 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 Por ahí Aquí muero O no Me voy a curar Al máximo Ah no muero Aquí Amigo mío Vale Aunque ahí No moría A ver Me lo he dicho Antes La verdad Claro Este es el camino Que me faltaba Porque En su momento Yo no me Lancé por ahí Lo de la probabilidad De que no gaste Una de curación Se lo pasan Por donde Ellos saben Perfecto Me curo Y continúo Más enemigos No le doy Porque el rango De este arma Parece ser El peor del juego Es lo que tiene Señores Es lo que hay Venga Nueva zonita Por la cual No hemos estado Nueva zona Por la cual No hemos estado Uy Ahí hay un cofre Eso no será Un arma Que escale con técnica Y sea mucho mejor De las que tengo No creo La verdad Y aquí está El atajo Vale Me haré a este señor Sin problema No lo sé La verdad Lo que sí voy a hacer Va a ser Equiparme de estos Perfecto Vale Atrás Me curo Muy bien Este enemigo Aguante más que un boss ¿Qué es? ¿Qué sentido tiene? Venga Venga bien Ya estaría Fuera de aquí Vale Era de esperar Esta trampa La verdad No me sorprendieron Aquí que tenemos Sorprendeme Uno de cuarzo Claro que sí Bof Cómo nos viene Este cuarzo ¿No? Nos viene increíble Vamos a ir ahora mismo Con Gebeto A hablar con él Vamos a ir ahora mismo Bueno Ahora mismo Si me acuerdo Por dónde era Ah no Creo que el Stargazer Está aquí Eh Sí ¿No? Sí 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 Venga Volvemos Teletransportarme Al hotel Perfecto Perfecto Perfectísimo Y ahora Podemos mejorar Nuestras armas Podemos Activar Otra habilidad No Activarla No Creo que nos faltaría Aún Uno más de cuarzo Pero nos pondríamos Otra mejora pasiva Es bastante interesante Vamos a mejorar Primero nuestra arma Que va a ser La que llevaremos Ahora para el combate Venga Mejorar arma Esta la puedo mejorar La puedo mejorar Pero es Ah Esta no Porque me falta Una piedra De esas Amigo mío Comprar Pero creo que alguien Me vendía una piedra De estas ¿Qué es esto? Peso Vale Reducción De daño contundente Perforante De momento Eso está Tal cual 5 con 8 9 7 11 4 7 3 3 9 5 4 3 6 4 7 7 3 4 5 9 7 Creo que esta es la más balanceada ¿No? 5 9 7 11 4 7 Bueno Cortante ¿Qué hace el El otro enemigo? Hace daño cortante ¿No? Hombre, tiene una espada Si no corta con la espada Pues Mal vamos Tenemos aquí esta daga Que tiene una tasa de crítico Nos la compramos Y probamos Tal Podría ser ¿No? Me cuesta 2.000 Pero bueno Podemos ir a farmear Siempre la verdad Voy a demolar Ácida Indomable Potencia temporalmente Luego El arma Eléctrico Esto también me podría interesar Lo que sí vamos a hacer También va a ser Comprar una de estas 7 y 3 3 y 6 5 y 4 3 y 3 11 y 4 5 y 9 Mmm Bueno, da 14 Daño perforante Uf No sé cuál comprar 5 con 8 5 con 8 7 y 3 3 y 6 3 y 3 Mmm Hmm ¿Puedo liberar Poder especial Agravar información? ¿Qué es esto? Aumenta el daño Infligido a las carcasas No sé a qué se refiere Eso, la verdad Aumenta la técnica De la empuñadura Ah Aquí podemos comprar Esto también Uh Esto está Bastante bien La verdad ¿Pero cuál compramos? 5, 9 y 7 Creo que esta va a ser La mejor opción Vale Vamos a venir Ah Equipamiento Aquí Pesa más Uf Pero vamos ahora Pesados Claro Técnica más 4 Técnica más 4 Reduce el consumo Aumenta el límite de peso Con esto vamos Ligeramente pesados Y aquí también ¿Me compensa hacer eso? Supongo que sí ¿No? Vale Pues entonces Si no puedo mejorar La otra arma Mejoro esta ¿Y tú Qué problema tengo? Sería esta ¿No? Sí Sí Esta de aquí Perfecto Bien Bien 192 Más 12 Ok ¿Y dónde podríamos farmear Piedras de media luna De estas? Y también podríamos Equiparle esto Que nos mejoraría La técnica En A Además le podemos Comprar otra Así que Yo creo que esto Vale la pena Sobre todo Para ir haciendo Más daño Y esto Ya no lo podemos Mejorar Vida mecánica Tal Si me escalen De motricidad Pero motricidad No tengo nada Y tengo mucho Más en técnica Igual puede que esto Sea Nuestra mejor opción La verdad Igual puede que eso Sea nuestra mejor opción Venga Vamos Vámonos Vámonos Hablamos con Gepetto No Hablamos no Venimos aquí A activar algo A ver Activar órgano P Estamos activando Esto Como les decía Faltaría uno Potencia el ataque De los ataques letales Aumenta la duración Del aturdimiento Me interesaría Aturdirlo mucho más rápido Cuando hago un bloqueo Perfecto La verdad Potenciar Ataque de arma Con durabilidad No No Potencia el ataque Aturdimiento De los ataques No Esto no me interesa El ataque del brazo De la legión No Aumenta la Tampoco Aumenta el daño De destrucción Infligir los enemigos Tras un bloqueo Perfecto Esto es No Creo que es eso Potencia el aturdimiento No Todo lo que sea Con bloqueo Me interesa Ya no puedo ponerle Una de estas Consumo 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 Nada Potenciar efecto Cargador No Límite consumible Límite consumible Duración Duración No Reducir precio de artículos No Fruto Ergo Nada Bueno Es esto entonces No Es esto de aquí Aumenta el daño De destrucción Infligido A los enemigos Tras un bloqueo Perfecto Es esto de aquí Bien 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 Aunque Puedo bajar Por favor Esto no Conservar Guardia No Bueno Realmente Podríamos Haber Activado Esa Esto lo Puedo Sacar De alguna Manera No No Vaya Bueno Pues no pasa Nada Igualmente No pasa Absolutamente Nada Ok Estaríamos Listos Estaríamos Listos Vamos a ir A recolectar Ahora mismo Las monedas Del árbol Este Sagrado Y comprarle Más cosas A ese hombre Y comprarle Más cosas Al buen Hombre Del farmacéutico Venga Moneditas Moneditas Perfecto Quisiera ser Monedita De oro Para caerle Bien a todo Algo así Era la canción No me acuerdo Si 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 Comprar Recuperación No sin más Desde el espectro 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 El espectro Nada Si Solo mejoras Para el espectro Aumenta la carga La fábula No Nada Lo único Que me interesa Es Los puntos de salud Perfecto Tres piedras Tenemos Cinco Guardadas Muy bien Pues aquí Voy a hacer Un pequeño corte Y volveré A la zona del jefe Para enfrentarnos Con mayor fuerza Ahora Mejoramos bastante Nuestras armas Aumentamos la técnica Y todo Y ahora Deberíamos Deberíamos pegar Bastante 180 Más 107 Bof Señores Pequena de transición Y ya volvemos Ya estamos Completamente De preparados Vamos a ver O corroborar bien Para que ustedes vean Lo que voy a usar La prioridad El amuleto De La prioridad De no gastar La célula de pulso El amuleto De aumentar El límite de peso Que este No sé si cambiármelo La verdad Supongo Que sí Aunque no sé Cual ponerme La verdad Tras un bloqueo Perfecto Yo creo que esto Va a ser necesario La verdad O aumentar Los puntos de salud Estamos ligeramente Pesados Bueno No está tan mal No está tan mal Llevamos objetos Arojadizos Tal Completamente Mejorado También mejoramos El arma Ahora la técnica Es técnica A Si no me equivoco También le subimos Un nivel Y vamos a ello Vamos a enfrentarnos Directamente Con este Enemigo Perfecto También nos pusimos Una mejora Del órgano P Vale Vale Perfecto Que venga Que venga Que venga Esta es nuestra Nuestra zona de pelear Nuestra zona de combate Vale Perfecto No noto tanto El daño La verdad Pero parece que si Hacemos Bastante más Y Fuera de aquí Ya está A mitad de vida Más o menos No Vale Solo un golpe Aceptable No Este ataque no Uh bien Perfecto 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 Me acuro Perfecto Bien Bien Recuperamos un poco De esta mina Vale Cuidadito Eh No gasté No gasté La célula de pulso Perfecto Me curo Y ya estaría Vale Igual puede que este Es el intento bueno Tenemos Cinco de curación Vale Un buen vuelto de fuego No Vale No Se me olvida que hace Varios ataques ahí Recordemos que En la mitad De la fase De este enemigo Le enciende Fuego A su arma Vale Bien Ya tomo una Ataque especial Perfecto Bien Puedo usar esto Para recuperar Dios mío Pero que no para De atacar No para de atacar No Vale 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 Creo que lo tengo Ahí hubo una interacción Curiosa Ahí hubo Una interacción Curiosa ¿Qué interacción? Vamos ahora al intento Número 20 En el intento anterior Cuando Iba a convertir Su arma de fuego O le iba a embuir El fuego En el arma Pues Con mi ataque Del Del triángulo Del ataque De fábula Le corté La animación Así que igual Tenemos que guardarnos Ese ataque Para cuando Él lo vaya a hacer Es interesante El primer boss Que antes lo estaba Haciendo súper bien Venga Intente número 21 O 20 Creo que número 21 Vale Malta y miedo Ok Vale Perfecto Perfecto Que se enoje Que se enoje Que se enoje Muy bien Vale 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 Este intento Bastante mejor Que los anteriores La verdad Me voy a ir para atrás Voy a recuperar La durabilidad Del arma Vale Que venga aquí Ven 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 No Bien Vale No No Pero sal de ahí De la esquina Por favor Vale Vale Atrás No No Vale 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 No Perfecto Ahora sí Me tomo una Ataque especial Vamos a arrojarle esto No Tiene que ser más cerca Bien Tengo que tomar una No No Vale Vale muerto muerto, muerto, muerto muerto, muerto menos mal menos mal colgante de alguien y no sé qué más me dio bien bien señores uff qué me dio qué me dio, qué me dio qué fue lo que me dio atuendo me dio una ropa uff bastante mejor lo voy a utilizar y aquí nada uff coleccionables qué es esto colgante de alguien un collar que solía llevar el rey de las marionetas está grabado por los grabados de un chico para Romeo de tu amigo C el chico le guardaba rencor a su padre por no interesarse por él quizás en señal de protesta entregó su collar de graduación a Romeo un amigo al que admiraba uff sin duda el jefe el enemigo más difícil hasta el momento sin ningún tipo de duda vamos allá bien señores nos lo pasamos uff también te digo estoy temblando ahora mismo tengo un hay un frío que recorre todo mi curro mi curro por ahora mismo bien 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 satisfacción señores satisfacción por ahí podemos continuar perfecto uff que a gusto la verdad vale tenemos varias charlas con distintos personajes en el hotel así que vamos a ir para allá vamos a ir hacia allá haremos eso y dejaremos ya el capítulo de hoy totalmente finiquitado uff aunque no parezca esta segunda parte o desde que mejoré todo lo estoy grabando el día que lo voy a subir en la mañana la parte anterior lo subí o sea lo grabé perdón el día de ayer a la fecha he subido este episodio con quien tengo que hablar por cierto con quien tengo que hablar eh vale con esa muchacha tal no se que vale con esa muchacha digo con la señora esta venga a ver que nos dice el brazo ni lo utilice al final uff que bien la verdad vaya está afectando la pedro necrosis cada vez más me cuando era joven yo era tan fecita tan tan fecita en ese momento yo amaba el mundo y el mundo me amaba la pasión de esas no 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 Estoy curioso de lo que veo en tus ojos joven. ¿Hay alguna residencia entre mi y... ese portrero? No, no, no... Parece que Gupetto te ha enseñado lo que puede hacer. Esos recuerdos hermosos son todavía vividos en mi mente. El tiempo. El tiempo y las memorias que Filipe son todo lo que tenemos. Espero que estés haciendo buenas memorias de tu propia. Puede ser un confort a ti algún día. El Ergo está susurrando. Porque... el aura era como roja. Las personas no tienen idea de tantos secretos que están buried en el crowd. Gracias por mantenerme conmigo. ¿Qué estás curioso de esto? Eh... nada de momento. Vale. Ya hablamos con ella. Ahora, ¿con quién tenemos que hablar? Uh, ¿qué es esto que tenemos aquí? No te deja de la encimera. Quiero contarte una cosa, marioneta Gepetto. Pásate por el jardín del hotel. Camino a la avenida Elysion. Vale. El jardín del hotel. ¿Dónde es eso? Ni idea. ¿Con quién más tenemos que hablar? Con Benigni. Benigni, Benigni. ¿Qué tal? Ah, he oído que has derrotado al rey de los Puppets. Increíble. Ah, los Puppets parecen perdidos sin su líder. No tienen propósito, no foco. Pensar que uno puede tener tanto control a través de las ergo waves. Si no decidimos quién o qué lo está causando, esto podría suceder de nuevo mañana. Yo creo que tengo que llamarte a ti nuevamente, mi amigo. Por favor, agrega los registros de los Puppets Ergo Waves mientras están derrotando a ellos. Siempre me invito a los amigos. ¿Puedo estar de servicio? Cambiar piedras de emolarnos, de momento no. ¡Felicidades de ayuda! No, esto ya lo... ya lo hemos... visto. Vale. Vale, 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 vale. ¿Y dónde está... este hombre con el cual tenemos que hablar? Estaba en el jardín rumbo a la avenida Elysion. Una idea. Seguramente... no sé qué intentos vaya a poner, la verdad. Seguramente sea el último. Bueno, obviamente tengo que poner el último intento, pero no sé si pondré un intento más en... por en medio. Está empeorando. No sé si no. No sé si no. No sé si no. No sé si, no. No sé si. No sé si no. Tengo que ir a la avenida Elysion. Supongo que será aquí Puedes comprarle objetos A Polendín Ah, aquí está No lo había visto ¿Qué tal? Ejo No dará una misión secundaria, ¿no? Uh, sentimientos Sí De hecho hemos conocido a dos, ¿no? Bueno Mostrar el anillo de Wadden Se lo vamos a mostrar Existe, en realidad Un amor increíble, para ser seguro Con un anillo de casas como símbolo Me miedo incluso Intentando seguir Tener una felicidad No tengo la intención De decirlo, por supuesto No sería adecuado Debergar a alguien tan frail Si puedo ser francamente Esto es mejor De que esperaba Esperar Incluso si me digas una hermosa mentira Lo voy a salvar Gracias Fue sabido Confiar en ti Gracias Por darme esa sabiduría No hay por qué El Ergo está susurrando Vale Comprar Luna de pacto Nada Manzame, ¿qué es esto? En particularmente valiosa en crack Estos días La voy a comprar Nunca se sabe Cuando necesitaré una manzana Señores Creo ya Que con esto podemos Terminar El episodio de hoy No sé de cuánto tiempo Al final Me habrá quedado Porque tengo que unir Lo que grabé ayer Y lo que grabé Hoy Yo llevo ya 40 minutos casi Lo que me tomó Derrotar a este hombre Desde las mejoras Del arma Y del escalado Y poco más Voy a hablar aquí Gastar mis puntos Y ya dejaremos Por aquí El episodio de hoy Vamos Y subimos Vamos a subir Capacidad Creo yo Uno más Uno más De capacidad Vale Y no tengo más Para gastarme 300 y 100 400 No me sirve De absolutamente nada Pero tengo El Ergo del Rey de Fuego ¿Cierto? Así se llama Rey del Fuego Blanco Me venderá un arma Este hombre Vale Comprar ¿Qué es esto? Nivel de habilidad De todos los brazos De legión No No la verdad Oh Técnica 130 Esta arma Me la voy a comprar Rompetitres Claro que sí Pero lo haremos El próximo día Señores Un placer Recuerda darle a like Comentarios Y suscribiros Cosas que los agradecer Como siempre Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que lo más importante Verme sufrir Pero bueno Creo que al final Lo hicimos en 20 intentos O 21 No creo que más tampoco Es más Difícil De todo lo que llevo El último boss El Rey de las Marionetas De momento El más difícil de todos Señores Les despido Un saludo Y Adiós Chau 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 chau